Si, quiero oferte, que no puedo olvidar, ese momento, también Ahora tengo que olvidar, aquel lugar, porque no pude hacer nada Y ahora tengo que luchar, sin mirar atrás, afrontar la realidad Fue 14 de febrero, ese día tengo marcado, quise que fuera perfecto y siempre estar a tu lado Decirte que te amo, aunque ya no estás conmigo, porque para mí eres la mujer más linda que yo he conocido Quisiera yo decirte que te extraño mucho, mientras miro al cielo, desde lo más profundo Le pido a Dios que me perdone, por favor, porque pienso que ese día la culpa la tuve yo Pero él me contestó, hijo mío, no pidas perdón, que un error lo tenemos todos Y ahora quiero que seas fuerte, mires al presente, cuides de tus niños y de tu gente Ahora tengo que olvidar, aquel lugar, porque no pude hacer nada Y ahora tengo que luchar, sin mirar atrás, afrontar la realidad Fue un día romántico, con mucho tráfico, mientras con la niebla íbamos despacio A tan solo unos metros de casa llegando, sentimos el impacto de un camión derrapando Atadas por teletas y caer por un barranco, ambulancias, policías llegando Perdí el conocimiento, huesos rotos en mi cuerpo, ¿qué me está sucediendo? Al día siguiente aparecí despiertos en un hospital, preguntándome, dijo mi niña, ¿cómo está? Él me dijo, tu niña no pudo aguantar, ahora niño con Dios arriba estará Momento en el que empiezan a brotar lágrimas, de arrepentimiento por no poder hacer nada Ahora todo es sufrimiento, porque perdió a la mujer de mi sueño Tengo a mi niño con dos años y medio, ahora soy un padre que lucha por ello Tengo que ser fuerte y mirar al presente, aunque tú no estés yo nunca te olvidaré Porque para mí has sido y siempre serás mi mujer Ahora tengo que olvidar, aquel lugar, porque no pude hacer nada Y ahora tengo que luchar, sin mirar atrás, afrontar la realidad Ahora niña tengo yo que olvidar, sin mirar atrás, afrontar la realidad Ahora cuando miro al cielo, veo la estrella más linda Recuerdo tu sonrisa, porque sé que estás arriba Taníame 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 Gracias por ver el video